Hay una aventura que empezar, vámonos Debo tener una mini civilización Que manda datos de mi cerebro a mi corazón Cuando estoy bien si estoy genial o si estoy tristón Si son expertos en crear cualquier emoción Bueno vale, puede que no sea así del todo Pero entonces no me explico el porqué ni el cómo Es que puedo reírme en un momento incómodo Y llorar por alegría no sentirme solo Pero estoy vivo porque siento Tristeza, alegría, pena, enojo, aburrimiento Tanto amor y miedo que me quedo sin aliento Hay días que pasan rápido y otros más lento Por eso siento, estoy vivo y siento Tristeza, alegría, pena, enojo, aburrimiento Tanto amor y miedo que me quedo sin aliento Hay días que pasan rápido y otros más lento Por eso siento, estoy vivo y siento Tristeza, alegría, pena, enojo, aburrimiento Tanto amor y miedo que me quedo sin aliento Hay días que pasan rápido y atrás más lento Por eso siento